Este fin de semana te llevamos a recorrer los senderos y destinos de la ciudad de León. En arenosas laderas nos deslizamos a más de 700 metros de altura sobre el nivel del mar. Conozcamos juntos el arte de una gigantesca tradición. Solo por VozTV, el canal del orgullo nicaragüense.